Tengo una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez se herrían Los aleteos de un cizón tren que bajaba A una mujer mi amor le había ofrecido Jure quererla mientras fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te perdone Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Ya en mi mano una carta escrita llevo Donde me dices anda joven y no temas Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada levanto tu castigo En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un cinzonte en que vagaban